Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy les voy a hacer el video resumen rápidamente del Deportivo Cali de la América Selección Colombia. Comenzamos por el cuadro Deportivo Cali. Ya conocen lo de Mayer Candelo. Se especula que Mayer pidió la totalidad de su indemnización, pero que además está pidiendo, como ya se lo confirmaron en el juego frente al cuadro Cortuloa, de ganarlo, continuar. Y a otros dicen que no, que es un hecho que de ganarlo Mayer, igual, ganando, para tanto, perdiendo, sería del cuadro Deportivo Cali. Y la indemnización, pues, la está pidiendo, dicen algunos, que es completa. Y yo comparto con quien no se debe ir con la mano vacía del todo, porque no le funcionó, pero realizó su trabajo. Vamos a hablar rápidamente de la América. Dijo Jorge Pertolay, no es zona libre de humo en estos días, que estaba muy preocupado porque veía a varios hinchas de la América en las tribunas criticando y gritando a Adrián Ramos. Diciéndole que ya está viejo, que ya no llega a ninguna pelota, que ya no alcanza nada, que no la mete. Lleva hace mucho rato ansioso para hacer un gol, pero no resulta, pero si les quiero decir algo, Adrián Ramos es intocable en el América. Es el internacional, el ídolo del cuadro Escarlata. Hoy es intocable. Si creyeron muchos que era intocable en Teclas Marías, imagínense, Adrián, por Dios. Selección Colombia, pendiente del juego el sábado. Vamos a ver si va en la titularidad, James Rodríguez. James, quien ha dicho el técnico del equipo donde se encuentra ahora jugando, que no necesita adaptarse mucho. que es un jugador con tanta calidad que no va a tener lío. Aquí los dejo. Un abrazo para todos. Ya saben, sígueme en las redes sociales. Si creen que tu logo aparezca aquí, escríbeme.